El recurso legal que interpondrían los comerciantes de la avenida Juan Carrasco, que son afectados por el carril preferencial en Mazatlán, queda suspendido por el momento. Así lo dio a conocer José Guadalupe Morales Carrillo, asesor jurídico de los comerciantes inconformes. Reconoce que la movilidad en el puerto de Mazatlán necesita mejorar, pero se requieren llegar a acuerdos en donde se beneficien todas las partes involucradas. Fue una implementación, hasta ahorita dicen ellos que no es obligatoria, pero que ya van a empezar a limitar algunas zonas en donde sí se va a tornar así, pero van a analizar más a fondo. No necesariamente creemos que puede haber algunos acuerdos en donde salgamos las dos partes favorecidos. Por lo pronto esta zona va a ser respetada mientras se dan unos estudios más exactos. ¿A cuantos comerciantes? ¿Los amparos que tenían previsto? Sí, lógicamente, al tener ya una posibilidad de que se pueda resolver de otra forma. Respecto al amparo que se interpondría por parte de los comerciantes, dijo que el compromiso del ayuntamiento fue a analizar la situación y una de las propuestas es que en el tramo que compete de la Gutiérrez Nájera a Rotarismo y Pesqueira se pudieran acortar las banquetas, lo que sí representa una inversión. Pero hay que recordar que el 80% de ellos tiene un cajón de estacionamiento porque está amplia. Acá es pura banqueta, peatonal. Incluso se habló de acortar la banqueta para que hubiera un carril de estacionamiento. Aquí no tenemos un camellón, verdad, amplio, es angosto. Y en otras zonas hasta camellón amplio tienen porque está más fluido. Y los cajones que tienen, pues los negocios ya establecidos de mucho tiempo porque tienen espacio. Aquí no, aquí la zona antigua de comercio, pues simplemente están pegados a la banqueta. Requieren de un estacionamiento. Los vecinos de las calles aledañas ya hay molestias porque se estacionan por ahí incluso los propietarios de los negocios. Morales Carrillo se refirió en cuanto a las afectaciones económicas. Se han registrado por lo menos el cierre de cuatro negocios, indicó así también el recorte de personal. Gracias. 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 Gracias.